Música El ejercicio fiscal 2011, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico y en coordinación con la Federación y los cinco ayuntamientos del estado, que analizaron una inversión de 1.800 millones de pesos para impulsar el desarrollo social, económico y productivo de la entidad. Señaló el Secretario de Promoción y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar, al comparecer ante los 21 diputados del Congreso local, como parte de la glosa del primer informe del gobernador del estado, Marcos Covarrú Villaseñor. En presencia de la diputada Edith Aguilar Villavicencio, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, así como de los secretarios general de gobierno, Armando Martínez, de Pesca y Acuacultura, Fernando García Romero y de Turismo, Rubén Reachilugo. El secretario Ávila Aguilar hizo un recuento de las obras, programas y acciones que la administración estatal impulsó en el 2011 a través de esa dependencia en rubros como desarrollo social y calidad de vida, desarrollo económico sustentable y desarrollo agropecuario y forestal. Nuestra participación tiene como finalidad ampliar y, en su caso, aclarar aspectos que hayan surgido respecto a los resultados alcanzados en los programas, proyectos y acciones promovidos e instrumentados o durante el primer periodo gubernamental. Dada las gestiones realizadas por el Ejecutivo del Estado, fue posible negociar con los diferentes secretarios de Estado recursos federales para los programas de desarrollo social y económico, logrando suscribir convenios con Cedesol, Zagarpa, Conagua, Secretaría de Economía, Semarnat, Comisión Federal de Electricidad, Conafor y Conacyt, así como de aportación federal directa, se logró ejercer durante el año 2011 el monto referido de 1.800 millones de pesos. En una parte de su intervención, reiteró una vez más la postura del Gobierno del Estado de impulsar el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales y no la explotación de estos que hipotequen nuestro futuro, asumiendo el compromiso de que la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico no escatimará esfuerzos para que la autorización de impacto ambiental para esta industria, la cual es de competencia federal, se realice considerando las decisiones y posturas de las autoridades locales y de los subcalifornianos. En reiteradas ocasiones ha expresado su negativa al desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto que pongan en riesgo a la población y la conservación de los recursos naturales y ha manifestado a la autoridad ambiental competente el no rotundo respecto del proyecto de la minería a cielo abierto con pretendida ubicación en San Antonio Los Planes y por tanto esta Secretaría reitera su compromiso para asegurar que la autorización en materia de impacto ambiental que es competencia del gobierno federal, se realice considerando las decisiones y posturas de las autoridades locales y sus habitantes. Vamos a impulsar un aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales, no una explotación de ellos que hipoteque nuestro futuro. Por otra parte, dijo que conscientes de que la actividad del comercio y servicios son fundamentales en el desarrollo y crecimiento de la entidad, el Estado y la Federación instrumentaron una serie de programas para apoyar con créditos la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y competitividad de las empresas subcalifornianas a través de 348 financiamientos con un monto de 26 millones de pesos. Finalmente, dijo que la administración que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor seguirá trabajando para fortalecer las políticas dirigidas a captar inversiones que promuevan el esfuerzo productivo, el desarrollo empresarial y la oferta de empleos mediante esquemas de calidad y productividad que permitan expandir nuestro mercado interno y externo, avanzando en el encadenamiento productivo y favoreciendo el desarrollo económico, social y sustentable de Baja California Sur. Gracias.